Acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, hace acto de presencia el Ministro del Interior, que recibirá los honores de ordenanza y pasará revista a la formación. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presidió el 5 de octubre el acto castrense de la celebración de la festividad de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Guardia Civil, que tuvo lugar en el Paseo de la Alameda de Valencia. Asistieron el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, el presidente de la Diputación, Alfonso Rús, y el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, entre otras autoridades civiles y militares, además de una gran afluencia de público. Relocución del presidente de la Generalitat Valenciana como representante de la institución que dona la Enseña Nacional a la Sexta Zona de la Guardia Civil. Es un inmenso honor que este año la Comunidad Valenciana sea el lugar escogido para celebrar el Día de la Patrona de la Guardia Civil y el 170 aniversario de la creación del cuerpo. Una vez más, nos sentimos honrados y agradecidos por ser la sede nacional de los actos de celebración de una fecha tan significativa. La Comunidad Valenciana merece tal distinción no solo por ser una de las primeras regiones donde se implantó la Guardia Civil, sino también por el brillante trabajo que realizan nuestros profesionales y la gran dedicación con la que se entregan a la sociedad. Durante el acto, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, actuando como madrina de la ceremonia, hizo entrega de una bandera nacional a la Sexta Zona de la Guardia Civil Comunidad Valenciana. La Enseña Nacional, que se entregó a la zona de Valencia, fue donada por la Generalitat Valenciana. La bandera es el símbolo ante el que todo militar pronuncia su compromiso de servicio a España, que se reconoce en sus tierras, sus personas y sus leyes. Y ese compromiso llega a exigir que el Guardia Civil esté dispuesto a entregar el bien más preciado que tiene, su propia vida. Esta dimensión trascendente del compromiso entre el Guardia Civil y España tiene su expresión en la bendición de la enseña, que será realizada por el arzobispo gastrense de España, don Juan del Río Martín. Con gran orgullo y honor, Valencia acoge con la solemnidad que la ocasión merece los actos conmemorativos de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil y de todos los pueblos de España. Tierras, campos y caminos de nuestra geografía, que a lo largo de 170 años han gozado de una mayor protección y seguridad gracias a la continua y entregada labor del cuerpo de la Guardia Civil. Este cuerpo, el vuestro, que tiene por divisa el honor y por deber y vocación servir a España y a los españoles. La madrina hace entrega de la bandera al general jefe de la sexta zona. Hoy la zona de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana recibe una bandera que a partir de este momento y como es tradición en todas las instituciones militares, simbolizará el espíritu de la unidad. Será la depositaria del sentimiento de honor que es nuestra divisa como Guardias Civiles y exigirá, con su presencia, desde el lugar austero pero solemne donde la custodiaremos, que seamos fieles al juramento de servicio a España que en su momento prestamos y que día a día, en nuestro quehacer cotidiano, queremos volver a refrendar. Es mi deber y mi deseo, representando a los Guardias Civiles de esta zona, dar en primer lugar las gracias al moltoronable Presidente de la Generalitat, cuyo gobierno ha tenido la gentileza de ofrecer esta bandera. La bandera es el símbolo de la patria inmortal. Los que tenemos el honor de estar alistados bajo ella, estamos obligados a defenderla hasta perder la vida. Guardias Civiles, en garantía de que juráis y prometéis entregaros a su servicio, se acción, realice la salva de honor. Guardias Civiles y Soldados, gritad conmigo, ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! El director general de la Guardia Civil destacó que la relación entre la Comunidad Valenciana y el Cuerpo es ya centenaria, pues el primer despliegue de este instituto armado se realizó tras su fundación en octubre de 1844. Arsenio Fernández de Mesa agradeció al presidente de la Generalitat Valenciana la labor de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana. El director general les transmitió a los guardias civiles allí presentes su ánimo a seguir realizando sus cometidos como hasta ahora, pensando en los demás por encima de ellos mismos y tratando con humanidad a quienes precisan de su ayuda. Además, agradeció su trabajo diario, aquel que produce efectos sin que se den cuenta, la amabilidad, la corrección en el trato y la profesionalidad de sus actuaciones, felicitándoles por determinadas intervenciones en esa comunidad. Gracias, ministro, por tu apoyo al cuerpo, que lo ha sentido cercano, muy cercano siempre, y sobre todo en los momentos más duros que hemos pasado a lo largo del último año. Aunque algunos puedan creer que por ser la Guardia Civil una fuerza de seguridad, no tiene sentimientos y razones para actuar de la manera impecable que lo vienen haciendo así desde hace 170 años y por ello, sin duda, es la institución más valorada por la sociedad española. Guardias Civiles, señoras y señores, queridos amigos todos, es para mí un honor estar aquí esta mañana en Valencia, en este acto central que, como ya se ha señalado, se desarrolla con motivo de la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de nuestra querida Guardia Civil. Es conocido por todos que la fiesta del Pilar es el 12 de octubre. Pero como coincide, como sabemos, con la fiesta nacional de España, es tradición en el cuerpo que se celebre a nivel nacional el domingo anterior al 12 de octubre. Y por eso lo hacemos hoy aquí y en Valencia. Pero asimismo y como cada año, al llegar la festividad de la Virgen del Pilar el 12 de octubre, los miembros de la Benemérita, por pequeño y remoto que sea el cuartel o dependencia que los acoja, conmemoran su centenaria patrona en todos los rincones de España o del extranjero en los que están presentes prestando servicio. Escudia izquierda o derecha para darse frente. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! El evento consistió en una parada militar y un desfile en el que participaron un total de 750 efectivos y 98 vehículos pertenecientes a las diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil a pie, a caballo y motorizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!